Hola chicos, ¿cómo están? Soy Jero, en un videoblog rápido esta vez. Esta vez voy a aclarar una pregunta que algunas chicas me han estado haciendo. Es la típica pregunta que es un mito igualmente que las mujeres creen que entrenando, entrenando como los hombres, van a lucir grandes, musculosas y feas, y que solo deben dedicarse a hacer sesiones aeróbicas, circuitos, pero nada de pesas porque van a lucir como hombres. Esto es totalmente falso y se debe a que a las típicas revistas de físico-culturismo, en las que ponen que entrenamiento de pesas con mujeres son sumamente grandes. ¿A qué se debe todo esto? Simplemente es porque estas mujeres obviamente están en ciclos anabólicos de esteroides, consumidos de otro tipo de drogas, y es por eso que ellas lucen tan grandes. Entonces yo te voy a explicar por qué tú es imposible que luzcas como un hombre, entrenando como un hombre. Y te voy a explicar por qué. Primeramente quiero decir que tú, chica, tú puedes entrenar lo mismo que entrena un hombre sin ningún problema. Puedes hacer sesiones de gimnasio, series gigantes, superseries, circuitos pesados, entrenamientos de hipertrofia, y no te vas a hacer grande, no te preocupes que te vas a deformar, o te va tu cuerpo, no va a ser muy estético. Primeramente son dos razones básicas, ¿ok? La primera es que recuerda que los hombres, en esto interviene la hormona de la testosterona primeramente, y recuerda que los hombres producen 10 veces más que en las mujeres. Entonces, por más que tú entrenes y entrenes, no te vas a hacer como un hombre, ¿ok? De igual forma, la parte superior del cuerpo de los hombres y las mujeres es totalmente diferente. Y obviamente se desarrollan de diferente forma. Es por eso que tú no te debes preocupar de entrenar pesas. Tú tienes que ir a entrenar pesas. Yo les recomiendo a las chicas que entrenen pesas, ejercicios de resistencia, de fuerza, hipertrofia, tal como los hombres lo hacen. Todo se debe, como te digo, a las revistas de fisicoculturismo que, gracias a esto, este mito nunca se va a ir, porque aparecen mujeres totalmente fuertes con las máquinas, y eso obviamente da una mala impresión y las chicas se asustan. Dicho esto, de igual manera en las revistas es para hombres. Salen máquinas, mancuernas, hombres totalmente gigantes, no fitness, y obviamente las mujeres se asustan y dicen que el gimnasio no es para ellas, que levantar pesas no es para ellas. Y tú has escuchado, si le dices a una amiga tuya, vamos al gimnasio, y te dice, no, no quiero ser así, no quiero ser muy grande, pero las pesas no te van a hacer gigante. Recuerda que tú no produces testosterona como lo hace el hombre 10 veces más. Eso es lo más importante. Así que, chica, en este momento debes ir a la sal de pesas y empezar con todo esto. No te preocupes que te vas a hacer grande, eso jamás va a pasar. Solo si te piensas inyectar testosterona o ciclo de anabólicos de esteroides, solo ahí sí vas a crecer bastante. Es por eso que ves las mujeres culturistas, profesionales, que son, que lucen en un cuerpo masculino, es debido a que obviamente han pasado por varios ciclos de esteroides. Y eso no quiere decir que tú lucirás igual si lo haces de una forma natural, obviamente, porque tu cuerpo no da más, no produce tanta testosterona como lo he dicho en videos anteriores, de igual manera. No se preocupen, chicas, igual imparable, si tú tienes tu novia que no quiere ir al gimnasio por miedo a que se haga grande, esto jamás va a pasar. Eso es un mito también que lo he querido revelar. Y pues no se preocupen, una mujer jamás se va a hacer tan grande como un hombre entrenando igual. Y como sabemos, en el club tenemos mujeres y hombres entrenando, y lo mismo, Fuertrofia, los programas que tenemos y les va súper bien. Una verdadera mujer, en mi punto de vista, es mi opinión personal, una verdadera mujer debería hacer pesas, sentadillas, peso muerto, bench press. Eso es lo que hace a una verdadera mujer fuerte. Ese es mi punto de vista. Tú tal vez tengas otro punto de vista. Esto fue un videoblog más. No hay de qué asustarse. Las pesas son para todos. Mismos entrenamientos, etc. Obviamente los pesos van a variar. Una mujer no va a ser tanto como un hombre. Depende cuán avanzada esté. Eso es todo muchachos. Un abrazo más. Y nos vemos en próximos videos rápidos aclarando dudas que me hacen en Twitter y en el Facebook. Saludos.